Empezamos esta edición de Contacto hablando de la situación de Mauricio Fiol, que no participará en los Panamericanos Lima 2019. ¿Se preparó para ello? ¿Iba a hacer su revancha? Lo que ha ocurrido es que ha vuelto a dar positivo en los resultados de Dopic con la misma sustancia por la que fue suspendido en Toronto en el año 2015. Buscaba su revancha, pero un nuevo dopaje positivo lo dejó fuera de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Hola, quiero informar a la prensa, a la opinión pública y a todas las personas que me apoyaron durante todo este tiempo una noticia muy dura y lamentable. Acabo de recibir un comunicado oficial por parte de la FINA, Federación Internacional de Natación, los resultados de cuatro controles anti-doping de los últimos cuatro meses. 30 de junio, positivo en este mazolol y 7 de julio, positivo en este mazolol. El nadador Mauricio Fiol vive nuevamente la peor pesadilla para un atleta y no podrá participar de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. El jurado que jamás consumió sustancia prohibida. La primera responsabilidad es salir yo mismo a dar a conocer esta información que me tiene desconcertado, ya que yo nunca he consumido esa sustancia. Sería realmente un miserable con mi familia y todas las personas que me quieren si lo hiciera después de todo lo que hemos sufrido estos cuatro años. Tendría que hacer un enfermo autodestructivo para meterme una sustancia por la que ya fui sancionado injustamente durante cuatro años. El estanosolol sería el anabolizante hallado en los análisis que le practicaron al deportista. Precisamente es la misma sustancia que le arrebató la medalla de plata en los últimos Juegos Panamericanos Toronto 2015. Y también estoy solicitando a la Comisión Antio Paz, que aquí en Perú, que me hagan todos los análisis que sean necesarios para llegar al fondo de la verdad. Sé que muchos van a pensar que soy culpable y lo comprendo. Y es por eso que me comprometo frente a Dios, mi familia y a todos ustedes que no voy a parar hasta demostrar que no he consumido ninguna sustancia prohibida. El consumo de esta sustancia se caracteriza por el aumento de masa muscular y mejora en el rendimiento físico. Aunque es un hecho que Mauricio ya no participará de la competencia de Nado en nuestra capital, ahora su mayor preocupación es limpiar su nombre y sobre todo su honor. No se entiende, no se entiende cómo. Lo escucho a Mauricio Fiol, Juan Carlos, y recuerdo que fue lo mismo que me dijo cuando lo entrevisté personalmente en una entrevista que emitimos en Día de, en la que explicaba, no sé cómo llegó esta sustancia a mi cuerpo, no lo sé, yo no consumo, esto es injusto, incluso me hablaba de la posibilidad de ir al lugar donde se preparaban las proteínas y los preparados especiales, los suplementos, la suplementación que toman los deportistas de alto rendimiento para ver si de repente en las bandas de producción pudiera haber ocurrido una contaminación cruzada. nunca se demostró y quedó vetado. La misma cara de sorpresa, la misma cara de asombro, no entiendo. Le consulté sobre su preparador, sobre un entrenador, no tengo ahorita en la memoria el nombre, que ya había tenido cuestionamientos con otros deportistas por administrar supuestamente sustancias prohibidas, en fin, me dijo que no. Y hoy estamos en la misma situación. Sí, una vez puede ser casualidad, dos ya deja bastante a la duda. Yo recuerdo que en julio de 2015, que es cuando sale este alcándalo que le causó el retiro de la medalla de plata que había ganado los Panamericanos de Toronto, entrevistamos aquí en el programa a un experto en medicina deportiva y él dijo que por la cantidad encontrada en la prueba que se le ha hecho, esto solo puede indicar que ha sido administrada a través de inyectables. Entonces, ahí a nosotros nos quedó ya la severa sospecha. De repente, haciendo un cálculo que te administro hasta tal fecha y de eso vamos a consultar con el especialista. Te administro hasta tal fecha porque a partir de ahora en adelante ya te vas limpiando y si viene la prueba de antidoping no va a aparecer. Claro, eso tengo entendido. En el mundo del deporte se llama ciclos, ¿no? Te lo administran por ciclos para que cuando lleguen el momento de las pruebas y los posibles controles antidoping estés limpio, entre comillas, que falló el cálculo nuevamente. En realidad ni siquiera debería administrárselo porque es antideportivo. Pero vamos a preguntarle al doctor Marco Almerí, el escardiólogo, y que nos explique cuáles son los efectos en un deportista de alto rendimiento esta sustancia que se llama estanosolol. Sí, estanosolol. Estanosolol. Sí, estanosolol. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, miren, es una pena esta noticia. Ustedes acaban de comentar dos cosas que son muy ciertas. Una, que efectivamente los atletas lo usan por periodos. Tienen en cuenta ellos que el cuerpo limpia esta sustancia en 10 días. Pero en aquellos atletas que los usan con mucha frecuencia, el tiempo de eliminación de los trazados o rasgos de esta sustancia dura mucho más. Lo otro que es cierto es lo siguiente. Este es una... el estanosolol es un anabólico artificial. Es decir, esto es creado para venta comercial. Esto no hay en la naturaleza. O sea, no es posible una reacción cruzada. Esto no existe en una fruta, en una hierba, en una comida. Esto se fabrica en un laboratorio. De manera que aquí no es posible la reacción cruzada que comentamos en su momento con respecto al caso de Paolo Guerrero. El estanosolol es un anabólico que lo que hace es aumenta la producción de masa muscular y eso hace de que las personas o los atletas tengan más resistencia, tengan más fuerza y tengan más masa muscular. Tengo entendido, doctor, disculpe que lo interrumpe, que esto se usa mucho para las etapas de entrenamiento, ¿no? Porque la regeneración y la puesta a punto es mucho más rápido en el atleta. La recuperación que tardaría un tiempo en alguien que no lo usa es mucho más expeditiva en quienes sí lo usan y así pueden exigir mucho más al cuerpo. Cierto. Los deportistas lo usan de manera ilegal en periodos en que están en los procesos de preparación. Y es cierto también que cuando un atleta sufrió un estiramiento o realmente alguna contractura muscular, reduce a la mitad el tiempo de recuperación. Si tendría que recuperarse en una semana, lo hacen en tres días haciendo uso de estas sustancias. Por eso es que el Comité, el programa de la Agencia Mundial Antidopaje, ahora ha establecido que todos los atletas de alta competencia se someten a la extracción de las muestras en cualquier momento, inclusive estando de vacaciones. Y fíjese que estas muestras no corresponden a muestras obtenidas en este Panamericano, aquí en Lima. Estas son muestras obtenidas en su etapa de preparación. De alguna manera, pues entonces, está dando resultado a las medidas que ha tomado esta Agencia Mundial Antidopaje, porque ahora se pide muestras... Tenemos un problema con la señal telefónica. Hemos perdido la comunicación con el doctor, pero vamos a recapitular la información importantísima que nos ha dado. Efectivamente, a ver, los ciclos de administración de esta sustancia ilegal, en 10 días desaparece el rastro, pero en deportistas que lo usan con frecuencia, en usarios frecuentes de estanisolol, el trazado dura mucho más. O sea, no es que en 10 días desaparece. Si lo usas con frecuencia, el rastro va a estar ahí y va a aparecer en un antidoping. Dice que es un anabólico artificial, que no existe en la naturaleza, por lo tanto, se descarta la posibilidad de la contaminación cruzada, que es lo que alegó Paolo Guerrero respecto al mate de coca, ¿no es cierto? Al mate de anís, servido en un recipiente donde hubo antes mate de coca. Y que es lo que produce más masa muscular, más resistencia, más fuerza, y está prohibido. Pues no, eso no se condice con el fair play de las competencias de alto rendimiento. Doctor, lo estamos escuchando. Sí, claro. Esto es una... Hacer uso indebido de una sustancia para sacar una ventaja atlética desleal con el resto de los compañeros que compiten con él. Entonces, aquí no hay la posibilidad, como hemos dicho, de reacción cruzada, porque este es un producto artificial creado en laboratorio para consumo, ya sea por tabletas en vía oral o para ampollas intramuscular para los periodos estos preparatorios. En el Perú, la verdad, es de moneda corriente su uso en los gimnasios. A los chicos le dan estas sustancias porque además no son caras, son bastante económicas. Cada ampolla cuesta 25 soles, más o menos. Entonces, le dan junto con vitaminas, con aminoácidos, con proteínas, con fibras, para ganar más muscular. Por ejemplo, hemos visto en televisión estos chicos reality en un solo año tienen un cuerpo bastante desarrollado muscularmente hablando y eso no es posible haciendo... De manera natural. No, no es posible. Un cuerpo así bien trabajado se consigue entre 7 y 8 años, pero aquí en los gimnasios se consigue en un año haciendo uso de estos anabólicos y yo diría más bien haciendo abuso porque estos anabólicos tienen consecuencias negativas para el ser humano. Por ejemplo, en el caso de los hombres aumenta la presión arterial, aumenta la posibilidad de trombosis, aumenta la posibilidad de un infarto cardíaco o infarto cerebral, aumenta la posibilidad de acné, agresividad, insomnio, impotencia sexual y un semen de mala calidad. En el caso de las mujeres de usarlos le da rasgos de varón, aumenta vello en el rostro, le disminuye el tamaño de los senos, cesa el ciclo menstrual y aumenta el tamaño de clítoris. De manera que tiene efectos negativos el uso de estos productos. Claro, además como usted bien lo ha dicho son hechos en laboratorio, ¿no es cierto? De naturales no tienen nada e incluso pueden llegar al cáncer, ¿no es cierto? También como efecto secundario. Uno de los efectos secundarios efectivamente está descrito, es uno de los cánceres aquí efectivamente. A ver, ¿qué síntomas, qué manifestaciones tiene visibles quien consume esta sustancia? Porque más allá, que luego quiero regresar al tema Fiol, pero por estas reacciones, estas consecuencias negativas que ha descrito para las mamás que tienen a los chicos que entran a la adolescencia, que están en 18, 19, 20 años con el deseo de ser así musculosos como sus estrellas de los realities, ¿qué pueden detectar? ¿Cómo identificar si mi hijo está en eso o no? Bueno, una primera cosa que se puede detectar en la casa es la rápida ganancia de la masa muscular, ¿no? menos en pocos meses y ya han ganado mucha masa muscular. Mucho, atención, muchos de los jóvenes que toman los panabólicos ni siquiera lo saben, porque son sus entrenadores, son sus profesores del gimnasio los que le venden los comprimidos en donde está mezclado la vitamina, el aminoácido, la fibra, la proteína y también el anabólico. Entonces, no saben que viene en paquete todo. Entonces, una primera cosa, ganan masa muscular. Una segunda cosa, los chicos tienen insomnio. Pelean todas las noches para conciliar el sueño. Lo otro es su agresividad. Aumenta la agresividad de estas personas. Y otras personas incluso pueden ir al caso contrario, ir a la depresión. Ahora, en el caso de Mauricio Fiol, yo comentaba al presentar esa entrevista que vuelvo a escucharlo y le vuelvo a ver la misma cara como de sorpresa y me llama la atención porque es exactamente lo mismo alegar de que no sabe cómo llegó eso a su cuerpo. ¿Es posible que él desconozca que esto está pasando, que de repente en su suplementación, en su alimentación, alguien puede haberle hecho este daño inmenso nuevamente? No, porque, fíjese, acaban de reportar dos casos de dopaje positivo. Ni siquiera uno de cuatro muestras hay dos que han llegado positivos. Lo otro es que hay que recordar que la muestra la entrega el deportista en presencia de su médico y también en presencia del agente antidopaje. Son dos muestras en dos frascos que son guardados hasta 10 años. Son etiquetados con un código, no se pone ningún nombre y al azar esos frascos son enviados a dos laboratorios en el mundo de los 40 que la Guada ha acreditado. De manera que los laboratorios cuando procesan estas muestras no saben de quién es. Es solo un código que solo lo conoce el médico del deportista y la Guada. Hay que recordar que la Guada no es la que procesa las muestras. Es un tercero, son uno de los 40 laboratorios que existen en el mundo autorizados para hacer esto. Entonces, es imposible pensar de que exista un laboratorio que esté persiguiendo a nuestra figura de la natación fíol. A él nada más, ¿no? Así es. Ahora, la pregunta creo que va más allá. ¿Es posible que haya alguna mente siniestra en su equipo de trabajo que le esté dando esta sustancia, engañándolo y diciéndole que es otra cosa? ¿El atleta se podría dar cuenta de que está consumiendo esto, por ejemplo, con una excesiva ganancia de masa muscular en corto tiempo, por ejemplo? Bueno, eso sería sospechar de su entorno. Yo pienso más bien que su entorno es lo que deben ser los que más lo protegen, ¿no? Sí me llama la atención que meses atrás, cuando precisamente creo que toda la opinión pública está, habíamos opinado en favor de que fíol participe porque era nuestra mejor carta, era basado y sustentado en que sus marcas eran bárbaras, habían superado o estaba teniendo marcas en estas preparatorias que nos sorprendieron a todos y que decíamos, bueno, ciertamente esta es una carta para ganar una medalla. Bueno, yo hoy me pregunto si esas marcas se obtuvo con la ayuda de algún anabólico o no, ¿no? Me queda la duda, la verdad. ¡Guau! Es triste. Recordemos que la Federación Peruana de Natación se opuso, ¿no? De repente algo sospechaba al respecto, según la... Esta mañana escuché algo de eso, sí, efectivamente, ¿no? Que ellos, dudaban de que naturalmente se pudiera haber logrado tan buenas marcas en tan poco tiempo. Ok. Correcto. Ha sido clarísimo, doctor, y es clarecedor también en las consecuencias y en una realidad que ocurre en los gimnasios de Lima. Voy todos los días al gimnasio y veo estas transformaciones y veo algunas de las cosas que usted describe. Ahora entiendo por qué y a las mamás hay que estar atentas a eso. Muchísimas gracias, doctor Almerí. Muchas gracias. Muchas gracias. Tristísimo, ¿ah? Sí. Esa era la revancha de Mauricio Fiol. Tristísimo. Quiero concluir con algo que alguna vez un amigo atleta de alta competencia me comentó y me dijo que en el mundo a partir de los años 70 se empezaron a utilizar este tipo de sustancias que no eran prohibidas. Después, por los efectos negativos, las autoridades mundiales del deporte las empezaron a prohibir, pero las marcas ya estaban muy altas. Es muy difícil, me decía él, que un atleta sin usarlas logre superar los récords y las marcas mundiales. Por eso, prácticamente, es sabido que todos los atletas de alta competencia, sobre todo en el atletismo, natación, esos deportes donde las marcas son muy exigentes, las usan. Usan esto haciendo el cálculo de en cuánto tiempo vas a estar limpio. Claro, juegan con eso, ¿no? Juegan con eso y en algunos casos fallan. Qué irresponsabilidad enorme. Yo solamente puedo decir que es de una enorme irresponsabilidad que es injusto, que es nocivo, que dan un pésimo ejemplo, que no se proyecte un buen ejemplo. ¿Cuántos chicos quieren ser atletas y quieren tener marcas pero sí, les dicen, es que si quieres lograrlo, tienes que hacer esto, me parece repudiable, de verdad, repudiable. Y si yo soy mamá de un chico adolescente que ahora quiere ir al gimnasio, que ahora está haciendo pesas y lo primero que voy a hacer al llegar a mi casa es hablar de todo esto con mi hijo y hágalo usted también. Este es el camino más absurdo y más estúpido de pretender lograr algo que se pueda hacer con constancia y esfuerzo y finalmente quererse como uno es y con las habilidades que uno tiene y ponerle punche, ¿no es cierto?, disciplina al ejercicio del deporte y si no quieren ser competencia. Los chicos que van al gimnasio justamente en los deportes como por ejemplo el fisicoculturismo se ve mucho, ¿no? Claro. Esos cuerpos espectaculares se logran con anabólicos y por eso ves en el retiro a estas personas de 40, 50, 60 años que se mueren en las peores condiciones, ¿no? Con cánceres destruidos con el cuerpo totalmente mancillado por el abuso de los esteroides y los anabólicos. Una tristeza inmensa lo de Mauricio Fiol, inmensa, esta era su revancha, esta era su renacer. Mira, mira lo que ha pasado. 2 con 29, preste mucha atención, la feria del libro continúa y hay libros muy interesantes que comprar porque la realidad política manda que leamos, que leamos, que estemos enterados porque si nos toca volver a tomar la decisión de ir a las urnas a elegir a quien reemplace a lo que tenemos, hagámoslo informados. Entonces, vamos a estar para hablar con el autor de este libro, Mototaxi, auge y caída de Fuerza Popular, ex colega Víctor Caballero estará con nosotros para hablar de este tema. Y tiene que estar usted atento al programa porque estaremos sorteando el libro. Y después le voy a decir